La Alianza Pueblo Unido por la Vida anuncia al pueblo panameño, al país, la determinación de este pueblo de seguir manteniéndose en las calles y en el día de hoy ha sido exitosa la lucha, por lo tanto felicitamos a todos los patriotas a nivel nacional por seguir con esa determinación por defender la patria, por defender los intereses nacionales y por defender nuestra flora, nuestra fauna y el futuro de la nación. Queremos igualmente denunciar las viejas tácticas del gobierno nacional del PRD de contratar sicarios, contratar nuevamente al viejo batallón de Codepay para agredir, intimidar a todos los compañeros principalmente en el oriente chilicano que se mantienen en pie de lucha hasta la derogación de la ley 406. Es importante denunciar al país también que en el día de hoy, en el juego de Panamá versus Costa Rica, debe convertirse el estallo nacional en una tribuna de denuncia de los ataques permanentes del gobierno nacional y de la traición a la patria y la venta de la patria por parte del señor Nito Cortizo, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional. Saludos y nuestras felicitaciones a cada uno de los panameños y panameñas que luchan por defender los intereses de la nación y desde la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Le deseamos a nuestros patriotas guerreros de la selección nacional una fructífera victoria que será también una victoria para el pueblo panameño. ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! ¡Sin luchas! ¡No hay victoria! El pueblo panameño a través de todos sus grupos organizados, barriadas, población a nivel nacional, grupos originarios, a través de toda su expresión de protesta ha sido bien claro. Hoy cumplimos prácticamente 30 días de rechazo a la aprobación del contrato ley 406 y el pueblo ha sido bien contundente en sus acciones en determinar que no quiere minería, que hay que derogar el contrato, la ley 406 y el gobierno sigue con su oído sordo a la petición del pueblo panameño. Hoy amanecemos con grupos de poder organizados junto al Estado panameño con su respuesta de represión, la utilización de los bancos del Estado para reprimir y para tratar de que las actividades de los sindicatos a través de la suspensión de sus ingresos económicos pueda continuar haciendo su labor que legalmente la tiene porque es un derecho que tenemos todos los trabajadores de organizarnos a través de sindicatos y organizaciones. También queremos manifestar de que se está amenazando a la población panameña por mantenerse en las calles, de que ahora no se le van a entregar jamones, se le van a suspender los subsidios y esto es una muestra de un gobierno débil que lo que está buscando es castigar al pueblo panameño por haberle dañado su negocio, por decirlo de esta manera. Y nosotros rechazamos todas estas acciones porque estamos en un Estado de Derecho, en la protesta es algo legal, algo que está en la Constitución nuestra y hemos sido bien claros y contundentes. Le decimos, exhortamos al gobierno que responda rápidamente a la exigencia del pueblo panameño que es la derogatoria de la ley 406 para regresar a la paz y la normalidad de nuestro país. También queremos, en parte de las denuncias, lo que le ocurrió a los compañeros del Suntra hoy, que en una manifestación clara fueron reprimidos, donde alrededor de 15 compañeros presos se les descomisaron dos pick-up que son parte de los compañeros para poder movilizarse, hacer una denuncia, también se apropiaron de 2.000 balboas que cargaban los compañeros, aparece clara cargar plata también en un delito. Así que nosotros hacemos esta denuncia y volvemos a reiterar que lo que el pueblo le está solicitando es la derogatoria de la ley 406 y también repudiamos esa campaña de odio que se está, que ha venido caminando junto desde algunos medios de comunicación, algunos pseudo periodistas y también la Cámara de Comercio, el CONEP y todos estos grupos de poder, que realmente no les interesa como el pueblo para el medio, lo que les interesa solamente es su bolsillo. ¿Algo de acuerdo con esto, compañero? ¿Algo de acuerdo con esto? Buenas tardes. Queremos informarles mediante la Alianza Pueblo Unido por la Vida y los distintos bastiones a nivel nacional, se mantiene la lucha en las calles, las acciones se mantendrán en los distintos puntos de la ciudad. También queremos exhortar a la juventud, a todos esos panameños que el día de hoy van a ir a asistir al partido de Panamá con Costa Rica, de que asistan con sus pancartas, con sus mensajes, denunciando el tema de la ley Vendepatria 406, le exigimos al gobierno que declare la inconstitucionalidad pronto y de igual manera, compañeros, sigamos en la lucha, no nos van a callar, porque un pueblo unido jamás será vencido. ¡Pueblo unido jamás será vencido! Queremos recudiar la parte, lo que está ocurriendo, que, como lo dijo el compañero Fernando, se está reviviendo la época de los codepades y este primer hecho se da en el área de Cuervito, donde tenemos la denuncia que integrantes del PRD, candidatos del PRD, junto con algunas personalidades de la comunidad pagadas, atacaron a los compañeros de una forma cobarde en el día de ayer, cuando se está ejerciendo el derecho a la protesta como un derecho constitucional. Y hacemos esto porque no podemos aceptar de que se promueva el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. El compañero acá, esto de Sintienta, nos va a hacer una denuncia abierta. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, pueblo banameño. Primero que nada, reiterar las felicitaciones a la población en lucha, al pueblo banameño que defiende con dignidad la soberanía y que rechaza de plano el contrato ley 406. En este momento queremos hacer público que la lucha de los boteros, de los lancheros en Punta Rincón ha sido excelente y es el reflejo del pueblo panameño unido que rechaza la actividad minera en este país. Tal consecuencia de las acciones que evitan que se puedan llegar barcos a extraer y seguir robando los minerales, del mismo modo han impedido el atraco de barcos con carbón necesario para el funcionamiento de la planta de 300 megavatios de producción eléctrica de esta mina. En esa misma orden de idea, tenemos conocimiento de que a mediados de esta semana, debido a la falta de carbón para funcionamiento, la planta deberá cerrar funcionamiento y lo más que ellos podrían tomar de la red eléctrica panameña hacia la minera son 45 megavatios, de acuerdo con las estipulaciones vigentes y en la normativa que estipulan esa condición. Sin embargo, tenemos conocimiento de que la planta minera está solicitándole a la autoridad de los servicios públicos y posiblemente a la Secretaría Nacional de Energía que levante las restricciones operativas, que se viole las disposiciones y se desconozca la institucionalidad para que se le permita obtener los 300 megavatios que necesitan para sus operaciones. Eso no lo podemos permitir porque es el desconocimiento de la lucha del pueblo panameño en las calles, en las aguas y en todas las formas posibles para demostrar que la unidad del pueblo es la de rechazar una actividad extractivista como lo es la minería, que mata, destruye y contamina. De manera que queremos puntualizar en esta denuncia de que no se puede, a menos que se viole las disposiciones, permitir que esa planta minera siga funcionando, obteniendo energía eléctrica del país, energía eléctrica que todos pagamos y que no es justo y necesario que ahora se le quiera reconocer esa condición de funcionar con energía eléctrica desde la red eléctrica panameña, que violaría las disposiciones y las condiciones establecidas sobre la forma como esta planta debe operar siendo un co-veterador, que en teoría él manifestó al momento de su inserción en el sistema eléctrico, que esa planta era para uso propio y que los excedentes de lo que le sobrara, ellos lo venderían a la red eléctrica panameña. Bajo esas condiciones, ellos aceptaron que lo máximo que ellos podrían obtener de la red eléctrica panameña, en caso tal serían 45 megavatios. Así que nosotros queremos dejar claro esta denuncia de que hacer lo contrario a estas disposiciones sería violentar las disposiciones y desconocer una vez más el legítimo derecho del pueblo panameño de que se cierran las operaciones de esa mina y la lucha del pueblo, de los boteros y de todas las personas que de una forma u otra hemos luchado en las calles, en las vías de acceso a esa mina, no tiene sentido si se le permite que esto ocurra. La lucha sigue, seguiremos manifestando nuestro rechazo y repudio a esta actividad extractivista y hasta que no se derogue esa ley, seguiremos en la calle haciendo nuestro derecho constitucional a manifestarnos plenamente, porque ese es el sentir de todo un país que ha sabido luchar con honestidad, con valentía y patriotismo para la derogación de ese contrato. ¡Derogatoria! ¡Derogatoria! ¡Este lucha no es de uno! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todo! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido!